Y ya se pido dar cuenta lo que hice con ella, con el novio. En febrero de 2018 apliqué impuesta en Bogotá, no quedé. Conocí a Gary Vaynerchuk y digamos que él fue el que me inspiró a tener mis dos trabajos. Uno que me apasiona, uno que pagaba deudas. Hoy en agosto de 2018 renuncio al que paga las deudas y voy a ser 100% el que me emociona. Te invito a que durante 365 días me acompañes a ver lo que va a pasar. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más de vlog. Hoy tuve la oportunidad de grabar dos videos, pero consideré que hay dos oportunidades y dos cosas importantes que toca decir. Regalame un segundo acompañe primero a mostrarle lo que va a ser. Y mientras llegue la persona con la cual voy a trabajar, quiero decirles algo que es muy importante que es, mejore su trabajo. Cada vez que pueda, haga algo para mejorar su trabajo. Si usted trabaja, voy a poner el caso mío. Yo trabajo con videografía y fotografía. Cada vez que puedo medir un tutorial, yo tomo mi trabajo, por ejemplo, hoy voy a hacer un video. O sea, que fondo tan feo, pero bueno, no importa. Cada vez que hago un video, trato de aprender técnicas nuevas, de hacer cosas nuevas. Entonces, siempre mejore lo que usted va a hacer. Está bien que hoy en día uno tiene que tener personalidad, pero ya ve, mientras uno se duerme, hay otros que tienen más hambre que uno. O sea, si usted quiere ser competitivo, si usted quiere salir adelante, pues ya ve, hágale y hágale y hágale. O sea, como dije una vez, en algún momento no lo hagas hasta que lo hagas bien, sino hasta que no te salga mal. Pero, siempre hágalo. Es una combinación porque es como que siempre hágalo, siempre manténgase presente trabajando y evolucionando y mejorando. Si ustedes se ponen a ver las fotos del principio mías, pero si son unas fotos actuales, cada vez estoy mejorando un poquito más. Pero nunca va a ser perfecto en los ojos míos, porque soy muy perfeccionista, pero a lo mejor en los ojos de otra persona, en los ojos de un cliente, puede que sea lo que están buscando. Entonces, siempre tengan eso presente. Yo estoy teniendo el formato perfil como es, con videos cortos, consejos, tratando de mostrarles un poquito. Es más, ¿sabe qué? Antes de despedirme, voy a mostrarles un poquito lo que hice. Gracias. 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 Y ya se empiezan a dar cuenta, lo que hice con ella, con el novio. Ey, ese camarógrafo decían ¿Será fácil? decían Ey, he sudado más que un hijo puta Pero como es mensaje en cada uno de mis videos Loco, de verdad Si su trabajo se lo permite Tome tiempo y trate de mejorar eso que le gusta hacer Eso es lo que hago yo O sea, cada vez que yo hago un video de Snap de Jimbrot O cada vez que hago una foto de Michelle S.D. Y es lo hago con motivo de mejorar cada vez mi arte Lo que yo hago El ballet que está allá, César César, di hola, César El ballet es un ballet que también ha creído full en mi trabajo Y estoy trabajando con él hace mucho rato Entonces la idea es seguir trabajando y rodearte de gente Con la cual trabajas y mejoras tu arte Entonces eso es todo por hoy Por favor recuerden suscribirse a mi canal si me lo han hecho Activar las notificaciones Y nos vemos por Instagram en Michelle Díez O en Twitter en Michelle Díez Chao Mañana en 365 La razón por la cual no la puedo mostrar a ella Es porque ella es musulmana Ella no puede estar sin su hijab Música 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 Música